Cierres el sistema electrónico de votación. Se emitieron 265 votos a favor, dos abstenciones y 94 votos en contra, presidente. Por lo tanto, aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 265 votos, queda por 267, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de residuos sólidos. Urbanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.